¡Adiós! 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 Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Es tu amor, no se toca Si estás fuerte yo te dejaré en tu boca Por este amor ya no se toca Porque ahora si me metas ¿De dónde vas a sentirme? No he vuelto a la dorada Por este amor ya no se toca Si estás fuerte yo te dejaré en tu boca Sería una aventura a ver de esta vez Viste mi ventura el dueño de miel Ni sin su corona nadie puede ser mi rey El hombre que no es hombre no tiene una mujer Por este amor ya no es tu amor Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Por este amor ya no se toca Por este amor ya no se toca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca Y lo penúltimo beso que haga en mi boca